Se acordó nueva reunión para la organización del debate entre los candidatos a la gubernatura Gustavo Rodríguez Castro, presidente del Instituto Electoral de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 2 de junio del 2012. El presidente consejero provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, y los consejeros Elide Moreno Caliz, Rosendo Gómez Piedra, Héctor Aguilar Alvarado y Jorge Montaño Ventura, sostuvieron una reunión de trabajo con los representantes de los candidatos al gobierno del Estado para el proceso electoral local, del Partido Acción Nacional y de las coaliciones que integran el movimiento progresista y compromiso por México. Se decidió seguir propiciando y coadyuvando acercamientos para llegar a un acuerdo para la organización del debate entre los candidatos a la gubernatura, Gerardo Briego Tapia, Jesús Alí de la Torre y Arturo Núñez Jiménez, para el cual no se ha determinado fecha, hora ni lugar para su celebración. Asimismo se acordó llevar a cabo nuevas reuniones de trabajo para ir avanzando en la construcción de acuerdos para la organización del evento. Cabe destacar que estuvieron presentes, los representantes de los tres candidatos al gobierno del Estado en la elección 2011-2012, los licenciados Dolores Gutiérrez Urita, por la coalición Movimiento Progresista, Adrián Hernández Balboa, por la coalición Compromiso por México y Ricardo León Carabeo por Acción Nacional. También estuvo el coordinador de campaña del abanderado albiasul Gerardo Briego Tapia, el arquitecto Armando Padilla Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!